Tu sonrisa lo dice todo en Jefferson Dental Clinic. Ustedes han confiado en mí en cuanto a consejos para ponerse en forma, pero cuando se trata de mi sonrisa, yo confío en Jefferson Dental Clinics y ustedes también deberían hacerlo. Tienen un personal súper amigable, hermosas y modernas clínicas y precios muy, muy bajos. ¿Por qué ir a otro sitio cuando tú puedes ir a Jefferson Dental Clinics, el amigo de la familia hispana?